Descubramos la nueva ruta para llegar hacia Machu Picchu, con impresionantes paisajes. Partimos desde Cusco hasta Quillabamba y de Quillabamba hasta Vilcabamba. Llegando a Huancacalle, visitaremos el parque arqueológico de Vilcabamba, conocido como Rosaspata o Bitkos. Este fue el último sitio de Resistencia Inca, Residencia de Manco Inca, Tupatamaru I y otros del linaje Inca. Residencia de Manco Inca, Sardeges y Gru пробa. Residencia de Manco Inca. En este viaje acompañaremos a Lisset, Huayna, Ember y Bitmar, iniciamos la caminata desde el Centro Poblado de Huancacalle. Bueno, nos encontramos en el Poblado de Huancacalle, que es el inicio de nuestra ruta turística hacia los sectores de Racachaca, Laguna Lazuna y hacia Saxarayo, llegando así a Santa Teresa y posiblemente a Machu Picchu. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta ruta es un sendero muy importante que va a permitir a los turistas llegar hacia la Ciudadela Inca de Machu Picchu por esta ruta que tiene bastantes recursos turísticos potenciales como es el Camino Inca y esta Laguna Lazuna que es impresionante. Entonces, estamos recién en el inicio de la caminata, tenemos un clima estupendo que espero que nos acompañe en todo nuestro recorrido. Entonces, sigamos, sigamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Nos encontramos ahorita en Pachapata a dos horas de, de la, del Centro Pobledo huanca calle. Hemos pasado por unos bonitos paisajes, abajo tenemos la Catarata de Pachapata también y estamos, a unos 45-50 minutos ascendiendo, hasta el paso Azutínia. Espero que nos vaya bien, nos favorezca el clima y lleguemos pronto. Bueno, nos encontramos ahorita en el Abra Sutina. Que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y hemos hecho un recorrido de 4 horas desde el centro poblado de Huancacay. Hemos pasado por los sectores de Pillaupata, Pachapata. Nos queda por recorrer 8 kilómetros más, que es hasta nuestro destino, nuestro primer destino de este día, hasta el caserío de Racachaca. Hasta el momento el clima nos ha sido favorable. Esperemos que lo sea durante todo nuestro recorrido hasta llegar a nuestro destino de hoy día. Acabamos de hacer ya un pago a la tierra. Y hemos dejado algunas ofrendas hacia estos apus principales de esta zona, que es el apu Saksara, el apu Asutina y el apu Pumasillo. Bueno, esperamos terminar este día sin novedad. Con todo el equipo estamos acá listos ya para emprender el último tramo de la caminata. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Estamos aquí en la laguna Mucucayo. Estamos aquí con todos los chicos. Saluden, saluden. Salud. 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 Estamos acá ahorita en el paso de Saksara. Después de haber ascendido como durante unas casi tres horas por un camino que está accidentado, ya tapado por el deslizamiento, descansando un ratito para otra vez bajar hacia Santa Teresa. Es igual un camino de casi tres horas también, ya pero todo es bajada y está empezando a salir el sol. Ahorita se ha cubierto este lado, está con neblina, está despejado. No nos pudo ayudar a subir, ahorita vamos, bueno, este lado está un poquito despejado para la bajada. Espero que siga así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Gracias.